que buena hice a montevideo y punta del este 17 de esa estoy perdida nos equivocamos de puerto ojalá que no se nos vaya el avión qué manera de caminar, fue eterno, pero llegamos y llegamos a tiempo ya, beso, chao nos vemos, chao adiós al fin lograré conocer Uruguay, qué maravilla, debo volar tres horas para descubrir esta cultura y su gente además, ya me estoy imaginando las playas de montevideo, solo quiero estar yo en mi bikini de guatita al sol qué emoción bienvenida a montevideo, Uruguay no conozco este lugar pero ya me gustó está nublado en la temperatura es como es como Buenos Aires un poco húmedo frío no hace y no sé qué voy a hacer eso sí con los trajes de baño porque yo creo que va a llover pero en fin, hay que pasarlo bien vamos a conocer Uruguay Montevideo es la capital de la República de Uruguay es una ciudad cuatro veces más pequeña que Santiago de Chile y tiene un millón trescientos mil habitantes al sur limita con el río de la Plata donde se ubica el puerto más importante de la región ay, yo estoy ansiosa por saber cómo funciona este país pionero en la aprobación del consumo de marihuana y que pronto se venderá en algunas farmacias también saber qué opinan de nosotros los chilenos después del tan polémico dedo de jara ojalá ya lo hayan olvidado chichiche, le, 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 viva Chile y van saborando lo mejor el ídolo, oro bueno, estamos en pleno centro de Montevideo ahí está la, vamos a ir a la avenida principal que es la 18 de julio dejamos las maletas, todo porque tenemos un hambre del terror tengo el estómago pegado a la espalda oh, qué buenos zapatos mira, está la fuente de los candados, qué impresionante, Dios mío tanta gente enamorada es como nuestro puente que también está lleno de candados bueno, y lo que ha pasado en Europa, en Francia que han tenido que sacarlo porque finalmente todo se viene abajo el amor puede llevar abajo todo vamos a comer hola solo me sentí a tomar una taza de café cuando el clima definitivamente empeoró qué mala suerte pero bueno, al mal tiempo, buena cara me dispondré a recorrer Montevideo con o sin lluvia nada va a arruinar mi viaje bueno, venimos de la ciudad nueva porque esto está dividido hay un viento del terror pero bueno, tenemos el río La Plata alrededor en fin, hay mucho mar acá en Uruguay y nos vamos a dirigir a la ciudad antigua acá se divide antiguamente en 1830 se derribaron los muros esto era una especie de fortaleza este es el casco antiguo y nos vamos a dirigir hacia allá para ir conociendo y me llamó la atención porque este es el paseo de los soles por ejemplo, China Zorrilla una tremenda actriz uruguaya acá hay el de un pintor que es Carlos Páez Vilaró son pequeños homenajes que se le hace a la cultura de Uruguay a los distintos artistas, pintores, cantantes en fin, actrices, actores un detalle muy bonito estos son los clásicos mate uruguayos, viste estos están hechos de... de calabaza de calabaza y bueno, la gente que... estos son los bolsitos para llevar el... todo el equipamiento y todo el equipamiento el termo, el mate y la bolsa de mate, obvio vitrineando no ves que yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos bueno, seguimos aquí en el casco histórico estamos entrando aquí a la Plaza Mayor qué cosa más linda miren qué belleza y una de las cosas que me ha llamado la atención que he visto en distintas partes son estos kioscos que tienen más de 100 años que fueron traídos directamente de Francia miren qué cosa más linda me encanta pero la plaza, qué bonita me encantan las plazas pero hay harto plátano oriental o sea, sí te pasaste con la cantidad de plátano oriental es mucho más que en Chile se pasó y enorme qué lindo mucho turista, por supuesto esta es una zona turística sin duda ahí está el famoso Teatro Solís es del año 1856 una construcción preciosa que es un equivalente como a nuestro teatro municipal si hay algo que enorgullece a los uruguayos es su carne la que ha sido su principal producto de exportación a lo largo de su historia hemos llegado a un lugar que es maravilloso estamos en el mercado del puerto es como nuestro mercado central pero es bastante más grande pero es una maravilla mirá las parrilladas acá está la esencia de la parrilla uruguaya ¿ves? ¿qué tenés ahí en la parrilla? ¿morcillas? morcillas, choto, chorizo choto, chorizo chinchulí molleja molleja tenés de todo lo que quieras de la vaca todo eso es un clásico de acá que es la por supuesto a la leña acá se hacen las parrilladas a la leña ¿tienes hambre, Pablo? yo también además que no hemos parado a trabajar y bueno ya que estamos acá cómo no probar la carne digo las parrillas uruguayas veamos si son tan buenas como dicen la buena morcilla prieta uruguaya esto es fantástico el famoso chimichurri nadie va a ser mejor que los uruguayos cuando canta el gallo azul y allá me olvidaré un manjar que no vea más la luz bueno, nos encontramos con chileros que nos sacamos fotos me compré una cartera hemos hecho... ¡qué cartera! ¿la tenía adelante? no, mi cartera la que me compré la había flipado ahí a la mesa bueno, la verdad es que hemos tenido un día súper intenso desde acá de Montevideo nuestro primer día recién qué manera de caminar acá en el... pasa por acá pasa por acá sí, pasa por acá muy bien, gracias la carne uruguaya en fin, muy rica acá en el mercado del puerto digo qué guapo qué galán qué galán desde Montevideo Uruguay Punta del Este no sé qué más no se pierda el mucho gusto lo que viene ¿qué haces tú aquí? pero que sí no, chao llevé mi taxi adiós buenas noches buenas noches ¿dónde la llevo señorita? ay, quiero candombe y quiero tangos ¿cómo se llama usted? Andrés ¿y tú? yo me llamo Katy ¿y tú dónde eres? yo soy de Chile ¿y qué estás? ¿de paseo en Uruguay? estamos trabajando pero esta vez yo ahora voy de paseo quiero pasarlo bien quiero tener una noche increíble Andrés ¿y tú eres casado? divorciado divorciado ni casado ni divorciado ni separado yo creo que la única persona que casi me he casado es con Lucho Jara debo decirlo es como mi marido ¿qué manera de pasar horas con ese hombre? ¿y las vibraciones de él? no 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 me provoca nada erótico ni sexual no corten eso ay, qué atro sé que te vas a las nueve sé que me muero a las diez hola, qué tal Andrés ha sido un placer mucho gusto que pasen bien mucho gusto gracias ay, que son desagradables hasta que me siguieron a la fiesta definitivamente no me los puedo sacar de encima en fin los invito a disfrutar del rico folclor criollo y afro-uruguayo el tango con su romanticismo y el ardiente sabor del candombe uff solita se me mueven las patas por un plebar voy camino al mar tengo mi manera de andar no es ir y venir es solo quedar como el sueño de mi firma mucho gusto mucho gusto chile y no me preocupa sacrosanta salud y no me preocupa me tiene absolutamente atrapada a montevideo y hay más sorpresa porque esto nos sacaba acá no nos vamos a punta del este dios mío hola, qué tal hola cuál es tu nombre joan hola joan hasta qué hora trabajas hasta ahora con Ciudad de la Gente ah, muy bien mira, te quiero contar algo vamos sí lo que pasa es que el chile típico el día que uno se va llega el sol en fin con este día precioso tomamos rumbo a punta del este recorremos 131 kilómetros desde montevideo a punta del este es uno de los balnearios más importantes de América Latina principalmente brasileros y argentinos son los turistas fieles de esta ciudad además de importantes famosos como Naomi Campbell Ricky Martin Paulina Rubio Ricardo Arjona entre otros y si nos encontramos con alguna celebrity qué clamoroso que es punta del este soñaba con esto recorrer punta del este lo que pueda lo que logre en bicicleta este es mi estilo esto es lo que yo quería si ustedes me quieren seguir a ver si se la pueden allá ando las casitas son como pequeños chalés es impresionante esta casa y hay algunas que tienen nombres no alcanzo a leer lo que dice ahí loma querida parece bueno loma querida pero es maravilloso esto de que no tengan reja las casas qué lindo el auto qué tal de qué año es del año 1929 1929 bueno y para qué para Chile para el programa mucho gusto ah bueno qué tal bueno muy bien bienvenidos por acá gracias y maneja por el lado de allá claro como se hacía antes muy lindo gracias tu nombre yo Frank y Frank iba solo ya tenía cara de Frank o no francamente tenía cara de Frank la tela de tu perfume del eco de tu perfume ay qué maravilla con razón a la gente le gusta venir a Punta del Este es un lugar maravilloso y saben dónde me encuentro por favor cámara en el famosísimo Conrad el hotel de los famosos quienes vienen acá Ricky Martin Luis Miguel la Shakira también a mí me soplaron que también Lucho Jara se ha alojado en el Conrad vamos a investigar voy a ir en busca de información ¿tú conoces a este hombre? no ¿ha visto alguna vez? no te suena para nada tú lo conoces yo lo conozco ha estado acá entre tú y yo el estado acá el estado acá sí sí es un campeón es un campeón es un campeón lo conozco sí 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 lo viste por acá lo viste sí tomaba sol allá ¿en serio? sí ¿cuál es la poltrona? la poltrona es esta aquí esta poltrona esta es la que elegía sí él elegía esa ¿con zunga o con chota? pienso que era con zunga me parece tenía una idea que era con zunga sí con zunga bueno te agradezco Francisco bueno por nada por favor un gusto muy amable yo te emplazo mi querido Luis estoy en tu poltrona favorita a que nos cuente en ese mes de febrero del año 2014 ¿qué fue lo que viniste a hacer al cómico? eso no más pero déjame tomar sol tranquila por favor un rato te juro que voy a ir a trabajar te lo prometo dame tres horas y media y me voy a trabajar ¿ok? gracias sol, playa y mar todo lo que soñé Punta del Este tiene una de playas para todos los gustos está la playa mansa que es más tranquila y desemboca con el río de la plata y la playa brava especial para el surf y que limita con el océano atlántico además hay otras atracciones culturales que vamos a conocer hoy y llegamos a una de las postales clásicas que todos la hemos visto sin siquiera haber pisado Uruguay que es la famosa mano de nuestro escultor Mario Irarraza la esculpió en el año 1981 me encanta estar aquí porque siempre la había visto en fotos en imágenes por la televisión en film hasta en películas pero estar acá en vivo quedé más grande mira que bonito ¿qué precio tienen estos? ¿qué precio tienen estos? 300 pesos Uruguay ¡Mega! ¡Chiles! ¡Arriba son chiles! ¡Somos a Montevideo! ¡Un beso para mamá! ¡Hola! ¡Uruachi de... ¿Qué bonito esto? Ese me gustó, mira ¡Ay, me lo voy a llevar! ¿Te gustó o no? No, no ¿Cómo le va señora? Sí Mucho gusto Encantada Somos de Chile lo que pasa es que me llama la atención cómo toman mate aquí Ah, sí, sí Son argentinas Son argentinas Pero en Argentina no tomamos mate en la calle Ah, no Acá se acostumbra si acá todo el mundo anda con el té con el mate ¿Y andan juntas? ¿Son amigas? Son amigas Yo estoy hablando como argentina ya, como uruguaya no sé tengo una mezcla muy rara Nosotros estuvimos en Chile ¿De dónde es Chile? ¿En serio? Sí, estuvimos en Chile Mira, hay 70 mujeres viudas y... Es verdad Y los demás están todos ocupados ¿Viste? Y nosotros no queremos romper parejas No No, ya no Nuestro matrimonio duró 50 años Entonces, bueno queremos que los demás también Claro Disfruten En nuestro recorrido por Punta del Este llegamos a un lugar muy particular que nos recuerda mucho a las casas de Pablo Neruda Bueno, quien hizo esta construcción maravillosa que se demoró 30 años también es un artista de acá Se llama Carlos Páez Vilaró Esta es Casa Pueblo Museo Taller Se demoró 30 años en hacerla Maravillosa Así que no sé con qué nos vamos a tomar Vamos a sorprendernos juntos Venga Voy buscando en esa luz Voy dejando todo lo que una vez me hizo mal Donde la culpa era más La culpa era todo Solo intento respirar Y me alegro de lo que me hace volver a... Bueno, la verdad es que debo decir que estoy con sentimientos encontrados Porque si bien estamos terminando un trabajo que no siento que fue así sino que más bien fue un placer venir a Uruguay No me quiero ir de esta tierra Me tiene atrapada Montevideo Me tiene atrapada Punta del Este Me tiene atrapada su gente Terminar en la casa de un artista brillante como este con una puesta de sol como esa simplemente me hace llegar con todas las energías del mundo a Santiago No puedo sino decir gracias Pablete Nos vemos en el mucho gusto Adiós Sol Mañana te espero otra vez Por lo que me hace Pablete